Bueno y para platicar, para platicar de estos temas que preocupan precisamente a los michoacanos, que preocupan a los campesinos, que preocupan a los agricultores y por supuesto a ganaderos, me da gusto, me da gusto saludar y de verdad tener en el estudio a personas como la que hoy le presentaré, un joven, como al igual que el día de ayer le presentamos a una jovencita, una luchadora social, una jovencita indígena, que la escuchó, usted la vio el día de ayer, de esa región precisamente del municipio de Uwapan, cerca, muy cerca de Angaguan. El día de ayer escuchamos a esta líder social, luchadora social en su región, preocupada por lo que está pasando, por el daño que se le está haciendo al medio ambiente, por sus bosques, por supuesto por los derechos, los derechos de los indígenas, por eliminar, acabar con la discriminación, acabar con el racismo y por supuesto con la desigualdad. Jóvenes que de verdad desde reconocer la lucha, una lucha que no es nada fácil, nada fácil el enfrentar o ir contra marea en un determinado momento, como luego se dice popularmente, de verdad. Y me refiero, en este caso de verdad me da gusto, el que haya aceptado la invitación para hablar de estos temas que les preocupa a los campesinos, a ellos como agricultores, a los jóvenes en sí de la región poniente del estado de Michoacán. Me voy a saludar a José Antonio Ayala, José Antonio Ayala, un joven ingeniero agrónomo que le preocupa, como vuelvo y repito, el medio ambiente. Toño, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenido. Muy buenos días, muy bien, bendito Dios, llegando muy de madrugada temprano a la capital del estado, a Morelia, Michoacán. Lo cual te lo agradecemos de verdad, yo sé que lo haces, haces este esfuerzo por tu preocupación y que quiero reconocer de verdad tu lucha, quiero reconocer lo que haces, y te lo digo de verdad, no porque estés frente a mí, sino porque lo he visto, he visto lo que has hecho en tu pueblo, en tus pueblos, en las comunidades, en tu región, la preocupación que tienes tú, junto con otros jóvenes de esta región, por cuidar del medio ambiente, por cuidar de los bosques, por el tratar de buscar alternativas para no seguir dañando a la naturaleza ni al mismo medio ambiente. Difícil, pero allí una lucha que ustedes enfrentan. Toño, que nos pudieras platicar un poco de esto, de esta situación que se vive en esta región. Pues vivimos en una región eminentemente agrícola, productiva, donde tenemos muchos bosques de encino, pino y otros arbustos. Michoacán es un estado megadiverso, tenemos zonas áridas, zonas templadas y zonas frías. Michoacán se da a todo menos lo que no se siembra, vivimos en una tierra en mi región, allá Periván, Los Reyes, Tancita, Uruapan, una tierra bendecida por Dios, por el volcán, por todos los volcanes que existieron en la tierra hace muchos millones de años y nos dan condiciones favorables, tanto en el tema del suelo como en el tema del clima. Y eso nos permite adoptar un cultivo, un cultivo del aguacate, que se inició hace mucho tiempo. Antes teníamos aguacates criollos, azules, variedad fuerte y se comercializaban localmente. Pero vino el aguacate haz a nuestra región y se adaptó muy bien. Nosotros somos productores de aquella región, hay ganaderos, hay productores de berries y de otros cultivos. Y gracias a la exportación del aguacate a Estados Unidos, le dimos otra cara, otra cara a Michoacán, a nuestras regiones, impulsamos el comercio, pero también generamos muchos empleos. Y la derrama económica que está generando el aguacate a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional, es grandísima. Hoy somos un sistema producto fortalecido, fuertísimo, increíble, aparecemos en los comerciales del Super Bowl, el aguacate se posiciona en todos los países, pero principalmente en el vecino del norte, en Estados Unidos y América. Y allá le damos mucha difusión a nuestro producto. Y está bien, nos ha ido bien a todos, bendito Dios, no nos podemos quejar, es un cultivo noble. Sin embargo, nos enfrentamos con la avaricia, con la ambición. De personas que incluso ni siquiera no son de la región, que no son ni siquiera del municipio, de los municipios allí. Es correcto, han llegado empresarios, no solo del país, sino empresarios de otros países, a comprar huertas en Michoacán. O a rentarlas y a cavar los bosques. O a comprar terrenos y talan los pinos, y empiezan a armar sus huertas de aguacate. Porque el tema del oro verde, así le llaman al aguacate, es un tema muy trascendental y famoso. Quien es aguacatero, ahorita lo catalogan casi como un empresario, que sí somos pequeños empresarios, porque tenemos una huerta en nuestra empresa, y la tenemos que administrar. Pero sí han llegado personas externas al estado de Michoacán, que no han sembrado ni un pino, que no han hecho nada por nuestra región, porque uno que nace en esa región, pues le toca vivir ahí, trabajar ahí, convivir con la gente, ir formando a nuestro pueblo, a nuestra comunidad. Te toca aportar, en todos los sentidos, en todos lados. Es una lucha que se inicia desde muy jovencito, recuerdo muchas personas que han estado a favor de defender los bosques, inclusive los han desaparecido, los han matado, porque es una ley general a todos los que andamos defendiendo los bosques, que andamos defendiendo el bien común, le estorbas a dos, tres, cuatro empresarios poderosos que quieren hacer lo que les plazca, lo que les nazca, lo que su orgullo y su ego les dicte, y a las personas que queremos hacer bien común, pues les estorbamos, y simplemente dicen, miren, yo quiero que esta persona ya no interfiera con mis intereses personales y los desaparecen. Ha pasado, en el pueblo tuvimos muchas personas que han defendido los bosques, y a las cuales admiro y respeto. Yo desde muy joven empecé a crear un grupo ecológico, y me gusta cuidar el medio ambiente, soy asesor en agricultura orgánica, doy pláticas de agricultura orgánica, trabajo en una empresa certificadora que está aquí en Morelia, y me ha gustado el ambiente de ser activista social, me gusta apoyar las causas nobles y justas, a pesar de que mis padres a veces no están de acuerdo, yo lo que les digo es que no sé qué llevo en la sangre, que siento ese llamado al servicio social, y a no dejar que las causas nobles desfallezcan, o pasen desapercibidas. Nos ha tocado defender el bosque en San Francisco, Periván, en el 2016 tuvimos un enfrentamiento, curiosamente, entre autoridades de la misma comunidad, porque todo inicia desde ahí, Tocayo, desde el jefe de tenencia, desde el comisariado ejidal, el representante de bienes comunales, quienes estamos a cargo del eslabón más bajo, por así decirlo, desde el gobierno federal, hasta diputaciones locales, presidencias municipales, pero nosotros somos pueblitos, donde hay bosque, en la mayoría de los pueblitos hay bosque, y nuestras autoridades se corrompen, las autoridades entran para ver qué sacan del bosque, entre más talent, más dinero entra, y ellos más felices, desde ahí estamos mal, porque nuestras autoridades, de los pueblos, no tienen visión, no tienen un plan, ellos lo que quieren es entrar a esos puestos, para agarrar dinero y hacerse ricos, sin importarles lo que estén ocasionando, porque todos los bosques que se están talando, o son pequeña propiedad, o son tierras ejidales, o son tierras comunales, y desde ahí no cuidamos nosotros como pobladores, ¿por qué? porque nos da miedo denunciar, si tú denuncias a una persona, primero, es un martirio y una burocracia, denunciar un cambio y uso de sueldo, segundo, no te hacen caso, y un riesgo además, no, no te hacen caso, tercero, el riesgo de que te maten, ¿por qué? porque la instancia donde fuiste a denunciar, no va a ser nada, al contrario, dicen hasta quién denunció, y al que denunciaste, se enoja, y hasta viene matando, esos son los riesgos que corre uno, por querer defender el bosque, pero, también hay algo muy bonito, que la gente, necesita que alguien salga a hablar por los bosques, el bosque necesita que nosotros, seamos el portavoz, de todos los pinos, de la flora, de las ardillas, de los venados, de todos los pajaritos que andan en el bosque, flora y fauna, flora y fauna en general, y aquí estamos, no nos hemos rajado, las batallas han sido duras, fuertes, nos ha pasado de todo, pero bendito Dios seguimos aquí, y cada vez nos va mejor, cada vez la gente entiende, que tenemos que generar un cambio de conciencia, un cambio del ser, ahora con el tema de los cañones antigranizo, que estuviste acompañando a los productores, y a los ganaderos, allá en nuestra región en Periván, un tema muy sonado, desde hace mucho tiempo, no es nuevo, pero que nadie los ha escuchado, que nadie ha puesto atención en el tema, hemos escuchado, los tronidos de los cañones nomás, los que vivimos ahí, a mí se me hace algo bien curioso, mira Tocayo, cuando los candidatos andan en campaña, de todos los niveles, hacen compromisos, de todos los niveles, conocen todos los problemas, todos los problemas de la región, hablan de ellos, y dicen que los van a solucionar, el tema de cañones antigranizo, ha sido un tema muy tocado, por los presidentes municipales, de nuestra región, por los diputados locales, diputados federales, y por supuesto, por los gobernadores, pero como siempre, van y nos mienten, nos dicen que si, se va a parar la tala, ilegal, que toda la tala es ilegal, que vamos a quitar los cañones antigranizo, y ya cuando llegan al poder, se les olvida, se les olvida, y se excusan diciendo, es que, no me ha llegado ninguna denuncia, o sea, tú prometiste, que ibas a dar solución a eso, llegas al poder, y te lavas las manos, como Poncio Pilatos, y dices, a mí, no me ha llegado, ninguna denuncia, ya soy institucional, y no puedo actuar, esa es una cobardía, de parte de las autoridades, considero que las autoridades, tienen en sus manos, el poder de evitar conflictos sociales, el poder de evitar catástrofes climatológicas, el hecho de que estén permitiendo, ¿por qué es eso? Están permitiendo, que los cañones antigranizo sigan activos, y dirían los funcionarios, es que yo no permito nada, claro, porque tú eres autoridad, y no haces nada, para que se prohíban los cañones antigranizo, tú eres autoridad, y es el encargado del bienestar del estado, de un distrito, o de un municipio, pero si no hacen nada, dicen que tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala la pata, ellos se hacen de la vista gorda, pues sin querer queriendo, dan permisos y autorizaciones. En tiempos electorales hacen compromisos, se aprovechan de las necesidades, y de lo que le aqueja, en un determinado momento a la sociedad, pero ya, como bien lo dices Toño, una vez, que ocupan un puesto de elección popular, se olvidan, se olvidan de los compromisos, y de lo que sí se acuerdan, y lo que único que les interesa, es el recurso, el recurso, el dinero, y el quedar bien con un sector, el del poder político y económico. Ah, claro, definitivamente, ya nos ha pasado, en movimientos aguacateros, que se invita a diputados, a que se sumen a la causa, a defender los derechos de los productores, a establecer precios justos, equitativos, para que nos vaya bien a todos, y los invita uno a la causa, y ya conocen el poder adquisitivo, de los empacadores, o de otras industrias, y ya nos dejan, ¿por qué? Porque es normal, es normal, son pocos los que se atreven, a luchar a pie, son pocos los que se atreven, a encabezar causas sociales, con la gente del campo, porque somos muchos, tenemos menos dinero, y somos gente campirana, que a lo mejor no tenemos estudios muchos, no sabemos hablar, no te vamos a invitar al mejor restaurante, te vamos a invitar a la fondita del rancho, pero lo hacemos de todo corazón, y no lo hacemos con la ambición, de querer comprar la conciencia, al contrario, de sumar, de hacer amistades, y que nos sigamos ayudando. Entonces, los cañones antigranizo, es un tema viejísimo, nadie ha hecho nada. El cansancio, el hartazgo, de ser ignorados, y no escuchados, es lo que ahora, ya ha despertado a la atención un poco, digo, porque, tú lo estás diciendo, es viejo el tema, pero nadie le pone atención. ¿Por qué nadie le pone atención? Primero, porque un cañón antigranizo, pues no lo tiene un productor cualquiera, tiene que ser un productor fuerte, que tiene de dinero, que tiene mucho dinero, para poder adquirir, un cañón antigranizo, y normalmente, estos productores fuertes, pues son influyentes, en el ámbito social, y en el ámbito empresarial, pero también en el ámbito político, tienen amistades, y luego no son mensos, o sea, se empiezan a meter, empiezan a aportar a campañas, y no sé qué, le invierten, impulsan a candidatos, y no, pues ya, se deben favores, no puedes tocarlos, ¿por qué? Porque yo soy tu amigo, y aparte, te di para la campaña, hay compromisos, y es por eso que, que no se tocan, son intocables estos poderosos, ¿por qué? Porque ellos se hacen política, con dinero, pero ante esa política, hay un poder, social, de un hartazgo, pero sobre todo, de un cansancio, no sólo en contra, de los que tienen, cañones antigranizo, sino de la burocracia, del gobierno, por una parte, están los que tienen, los cañones, y por otra, están los que legislan, y no hacen nada, lo escuchábamos, en una entrevista, de nuestra, presidenta municipal, de Peribán, que hizo, este lunes, Toño, antes de que, hables ese tema, quiero comentar, y valga, platicar sobre este, contigo, hemos recibido llamadas, de, no te voy a mencionar, en si, he recibido llamadas, de diferentes personajes, por allí, incluso autoridades, no voy a mencionar, nombres en este momento, donde me dicen, que aclare, que, los campesinos, agricultores y ganaderos, en este, domingo pasado, cuando fueron a destruir, cuando fueron a, a desactivar, algunos cañones, antigranizos, y por supuesto, donde los encontraron activos, destruir, huertas de aguacate, me decían que, aclarar a la información, que no fueron, cuatro cañones, los que se destruyeron, fue, que fue uno, me decían, que no fueron, huertas de aguacate, las que se, devastaron, tomaron, que, que había sido, unos dos, tres arbolitos, y me decían, otra cosa, más delicada, y preocupante, de verdad, que me preocupa, en lo personal, porque yo, yo estuve allí, y no vi, nada de lo siguiente, que eran, criminales, los que, estaban, haciendo, este, estos temas, los que, habían ido, a, a las huertas de aguacate, a destruir los cañones, antigranizo, y, los dos, tres arbolitos, según ellos, Toño, ¿es cierto esto? No, pues, definitivamente, no te pueden contar nada, porque tú estuviste ahí, ahí, acompañando, a los productores, y a los campesinos, primero, si se tumbaron, árboles de aguacate, fue un, fue un cañón, el que se destruyó, nada más, no, aclarar el tema, de la tumba, de árboles de aguacate, a mí, a mí, no me, no me gusta tanto, que lleguemos tan agresivos, pero, el cansancio, deben de entender, que los ganaderos, están perdiendo, su patrimonio, sus vaquitas, que de eso viven, y vienen, vienen enojados, vienen muy enojados, y ante el enojo, ¿cómo te desquitas? ¿cómo los controlas luego? Y, pegó en un aguacate, de verdad, se los digo, el gobierno, si no hace nada, no va a ser un aguacate, el gobierno, lo que está haciendo, es que nos enfrentemos, pueblo contra pueblo, los, ganaderos, y productores, que buscan, justicia, para que ya no, tengamos cañones, antigranizo, lo, nos están exponiendo, porque no nos dejan, no nos dejan, otra alternativa, más que ir a las huertas, a decirles, que ya apaguen los cañones, porque la autoridad, no la hace, yo entiendo, que los productores, y ganaderos, están hartos, están cansados, y si se tumbaron aguacates, también no vamos a mentir, porque no somos mentirosos, la gente de campo, somos gente de palabra, y lo que decimos, y hablamos, lo cumplimos, y pueden, pueden haber sido hectáreas, pero créanme, que también somos conscientes, y creemos, que ustedes, los productores, que tienen cañones, van a entender, y van a comprender, que todos los días, nos levantamos, a las seis de la mañana, los que tienen ganado, van a ordeñar, van a apartar sus vacas, ahorita están sembrando su maíz, para que el día de mañana, las vacas puedan tener alimento, es una lucha diaria, y quizás, muchos la ignoran, porque no conocen, cómo viven los ganaderos, o los campesinos, entonces, están llevando entre las patas, por el cambio de uso de suelo, por los cañones, a una familia, que no va a tener, de dónde comer, a miles de familias, diría yo, Toño, claro, entonces, para los que te dicen, que sólo fue un cañón, sólo fue un cañón, el que nos pudimos, trasladar, de la huerta, a la glorieta, sólo fue uno, pero se tumbaron, cuatro cañones, porque el tiempo, no permitió, que se siguieran tumbando más, ¿por qué se llevó, un cañón antigranizo, a la glorieta? para que la gente, se dé cuenta, primero, cómo es un cañón, antigranizo, porque hablamos de cañones, y la gente, se imagina, miles de cosas, ¿no? ahí está el cañón, segundo, la glorieta de Periván, para los que somos de Periván, es algo representativo, sí, representa, nuestra, famosa glorieta de Periván, nuestra famosa Y, eso es un emblema, que tenemos ahí, entonces, el traer un cañón, a la glorieta, no es ser vándalos, no, olvídense de eso, no es ser delincuentes, queremos, mandar un mensaje, de concientización, un cañón, es algo material, no lleguemos, a agredirnos, ni verbalmente, ni con, otro tipo, de cosas, entre humanos, nos podemos entender, ese cañón, representa el inicio, de un gran cambio, de conciencia, de un gran mensaje, que queremos, mandarle a la sociedad, pero también, a los políticos, que nos representan, oiga muchachos, nosotros estamos, haciendo esta lucha, pero, si nos molesta, que, la presidenta, en este caso, nos llamó, delincuentes, ¿ah, también ella? Claro, por supuesto, en una entrevista, de radio, en la que, buena de los reyes, la grabaron, y nos llamó, delincuentes, yo, nuevamente, me siento ofendido, conozco, a la presidenta, es mi presidenta, de Peribán, me siento muy ofendido, porque, primero, no somos delincuentes, y si no, que se nos demuestra, lo contrario. yo estuve allí, nosotros estuvimos allí, nunca vimos, delincuentes, y lo digo de verdad, yo no voy a andar, tampoco, allí, abanderando, dándole, publicidad, o yo no sé, cubriendo un evento, de delincuentes, nunca me he prestado a eso, y no, y no, eran delincuentes, yo vi campesinos, y campesinos, como tú lo dijiste, molestos, campesinos, que ya, estaban cansados, de, ser ignorados, y no poner atención, sobre este tema, yo vi campesinos, y ganaderos, eso es lo que yo vi, y, se ve, incluso ahí están las imágenes, que traemos, las imágenes que, en los videos, que hemos publicado, no se ve ningún, delincuente, y se nota, en un delincuente, en el rostro, la forma de comportarse, la forma de, hacer, de verse, en sí, nunca vimos, y lo digo de verdad, al menos, que, pues, no sé, se quieran, ahí, lavar las manos, pero, no, son delincuentes, que le quieran dar, otro giro a este tema, quieren, desde mi punto de vista, porque, pues, además de ser, productor de aguacate, de berries, tú eres delincuente, no, no me eches, no, jamás en la vida, digo, porque tú, formas parte de esta lucha, en ese sentido, y si la presidenta, municipal, y las personas, que me están hablando, me han estado hablando por ahí, señalan, ese tema, o sea, yo no, yo no te veo, ni siquiera, y de acuerdo a lo que he investigado, no sé, que seas delincuente, pero. no, 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 gracias a Dios, bendito Dios, tengo unos padres, una familia, nos educaron a trabajar, desde chiquitos, con mis hermanos, y así hemos andado, bendito Dios, tenemos la oportunidad de ir a la universidad, de tener una profesión, la cual desempeñamos, pero también somos productores, y, tenemos otros negocios, no, eso de la delincuencia, pues, que te digo, no, es como que, querer, manchar el movimiento, es típico, también, ya no la sabemos, no soy, no soy nuevo, también me gusta la política, me gusta leer, me gusta estar en medios de comunicación, yo ya no me las como, como dicen por ahí, a la primera, pero algo tienen que utilizar, los políticos, porque pues, además de que les dame ya, yo siento que, pues, hay interés, no, que los riquillos ya les han de haber dicho, oye, pues, qué onda, fréname a esa, bola de, no sé qué les habrán dicho, bola de productores ganaderos, y que, que hacen, como que la obligaron, en este caso, a la presidenta municipal, no, hablando de la presidenta, hablando de la presidenta municipal, a cambiar el discurso, a hablar, a decir, de que, se trataba de delincuentes, digo, hablando de la presidenta municipal, y lo, te lo voy a decir, porque, yo la entrevisté, precisamente, eh, días, el jueves, el viernes, el viernes, ha pasado, ya sé, ocho días, la entrevistamos, y ella nos dijo, que estaba preocupada por el tema, que sí estaba consciente de lo que estaba pasando, que los agricultores y los ganaderos, campesinos en general, estaban preocupados, y que a ella le preocupaba ese tema, porque efectivamente no había lluvias, que sí había uso, o sea, el uso de, de los cañones, que sí se daba el uso de cañones, tan es así, que, luego de que supo, de la manifestación que iba a haber, de la inquietud, de los ganaderos, campesinos y agricultores, dijo, que iba, a proporcionar seguridad, allí, al movimiento, para evitar, confrontaciones, evitar por allí, algún incidente, y efectivamente, en nuestras imágenes se vean allí, las patrullas, una patrulla que, la misma presidenta municipal, de Peribán, mandó, para que no se registrara, un hecho lamentable. No, yo, sinceramente, pues que te digo, conozco a mi presidenta, no esperaba, esas palabras de ella, al contrario, siendo ella, u otro presidente, si sabemos, que los cañones antigranizos, están prohibidos, y están causando, un daño, una interrupción, en el ciclo, del agua. Toño, incluso en su preocupación, dijo, la presidenta municipal, que hacía falta, legislación, sobre el tema. Nota que tenemos, publicada incluso, perdón, Toño. Sí, hace falta, hace falta prohibirlos, ya legislarlos, no, el cambio climático, es una realidad, ya nos alcanzó, hoy, las pocas nubes, que se están formando, pues la rompen, los mil y tantos cañones, que tenemos, en todo Michoacán, y, si han alterado, el ciclo, natural del agua, por supuesto, nosotros llevamos, ciencias naturales, me acuerdo, en cuarto grado, de primaria, y nos decían, que si tú rompías, una cadena, generabas una alteración, y quien sigue rompiendo, cadenas, del ciclo del agua, genera, una alteración, en el clima, lo hemos visto, y en el caso de la presidenta, triste, en lugar de que, apoya a los productores, y ganaderos, que es una causa justa, y noble, que somos los más vulnerables, y que no estamos peleando, ni estamos pidiendo, nada injusto, estamos pidiendo justicia, hay una frase, que rescato, de un, personaje, mexicano, que para mí, merece mi respeto, el derecho al respeto, ajeno, es la paz, Benito Juárez, Benito Juárez, si yo, respeto al vecino, tengo paz, si yo, respeto a la naturaleza, tengo paz, hay que acordarnos, de los aztecas, de los purépechas, con que respeto, se dirigían, a la madre tierra, al agua, al dios sol, al dios luna, tenían un respeto, por lo que, dios nos dio, pero hoy la gente, no tiene ni respeto, ni por ellos mismos, ni por su familia, mucha gente, hace acciones, que no solo perjudican, a los demás, sino a ellos mismos, y a su familia, entonces no podemos, iniciar, una plática, si no hay respeto, yo le pido, a estas personas, que tienen cañones, antigranizo, eso, que respeten la naturaleza, que dejen, que el, que las nubes, si quieren, dejen caer piedras, a la naturaleza, y a la sociedad, porque afectan al pueblo, afectan a los productores, claro, en medida que, en este caso, a los cañones, si ellos respetan la naturaleza, van a respetar al pueblo, porque el pueblo, se ve perjudicado, y si el pueblo, se sigue viendo perjudicado, pues el pueblo, se va a levantar, como lo han hecho, en la revolución mexicana, y en la independencia, en muchas situaciones, los pueblos, se han levantado, por el hartazgo, tenemos el caso Cherán, otras comunidades, que no aguantan, y, los oídos sordos, de los políticos, pues ya, también conocemos, a los políticos, nomás prometen, y no cumplen nada, y decías, del exhorto, del exhorto, en la cámara, de diputados, como ese, y cuantos más, la verdad, se vienen, los tiempos electoreros, los políticos, ya no están preocupados, porque, van a ser, de beneficio a Michoacán, ya se están preocupando, por la campaña, del 2021, ojalá, se, se llegara, al Congreso del Estado, para prohibir, los cañones antigranizo, ya dejen de hacer, investigaciones, de verdad, ya hay investigaciones, pero investigaciones, que sean fehacientes, certeras, que no sean compradas, porque, también tenemos, muchos investigadores, o, políticos, que, compran las investigaciones, y dicen, esto es lo que, lo que, lo que nos arrojaron, los datos. Que pueden hacer, una investigación, a modo supuesto, mío. por supuesto. Toño, si me lo permites, quiero mandar saludos, saludos especiales, a algunas personas, que han mandado mensajes, por allí, una de ellas, se me iba her día, ex líder, de los autodefensas, indígena, de los líderes, de los autodefensas, allá, en la, la costa, en la costa de Michoacán, en el municipio de Aquila. Y, le agradezco, le mando saludos muy especiales, y le agradezco, desde luego, su comentario. Dice, saludos, y muy buen día, licenciado José. Qué tristeza, que haya gente, que dice, que no piense, en el desarrollo, de nuestro estado. Amigo, a los diputados, por si no lo saben, ellos les pagamos, con nuestros impuestos. Qué tristeza, qué tristeza, de todos los lacras, que hay en el Congreso. Pero bueno, ya faltan menos días, para que se vayan, porque, no sirven para nada. Dice, con pruebas, te lo digo, mi respeto, a los pocos diputados, buenos, que hay. Dice, saludos, y bendiciones. Agradezco, de verdad, le mando saludos muy especiales, a Semi Verdi, el ex líder de los autodefensas, allá en la costa, en la costa Michoacana, indígena también, Semi, y consciente de este, de estos temas. Saludos muy especiales, a Marielena Conferidas Díaz, y le agradezco también, con mucho cariño y respeto, su comentario. Dice, excelente día, licenciado José, y colaboradores, como todos los días, un gusto escucharle, noticiero transparente. Saludos a Maldonado Silva, Maldonado Silva, Eric, dice, saludos desde Apatzingán, cuna de la impunidad, le agradezco, también ahí, le mando saludos muy especiales, con su comentario. Saludos a Chely López, y agradecer también, en su comentario, dice, jaja, muy sabiondo, le agradezco, y le respeto, con mucho, mucho cariño, de verdad, y respeto, y su comentario. Saludos a, J. Dólares Ayala, dice, los delincuentes, son los que presionan, a la presidencia, para que, le siga, le siga, permitiendo, seguir destruyendo, el medio ambiente, en su ignorancia, pero más, más que nada, su ambición. Esto, es una realidad, y le agradezco, de verdad, también, le mando saludos especiales, a J. Dolores, J. Dolores Ayala. Toño, algo más que agregar. No, nada más, reconocer, esta lucha, de los ganaderos, y productores, que no es fácil, no es fácil manifestarte, hoy en día, sabemos que hay muchos intereses, seguirles diciendo, quien no lucha, por sus sueños, por sus ilusiones, por las causas justas, nunca logra nada, en la vida. Me queda claro, que estas circunstancias, por las que estamos pasando, en el 2020, son circunstancias, que nos van a dejar, güey, el 2020, ha sido un año, que nos ha traído, muchas sorpresas, a nivel estatal, federal, y a nivel mundial, el tema del COVID, nos enseñó, una gran lección, todos somos iguales, a todos, nos puede afectar, este famoso virus, el coronavirus, nadie se salva, de esta enfermedad, a que nos invita, esta gran lección, primero, a cuidarnos, a respetarnos, y a cuidar, a los demás, para no, diseminar, y transmitir el virus, esta gran lección, de vida, donde nuestros hijos, el día de mañana, recordarán, el 2020, como uno de los años, más catastróficos, para el mundo, pero también, lo pueden recordar, como el año, donde los seres humanos, nos unimos, e hicimos algo, para evitar, que más gente, se enferme de COVID, y que siga muriendo, pero es un año, de reflexión, se veía, las cifras, en China, cuando la gente, no se movía, y los satélites, captaban, no había tanta contaminación, para mí, esa es, la reflexión, del 2020, todos somos seres humanos, todos somos hermanos, y ese es el mensaje, en la cuestión, de los cañones, de antigranizo, que entendamos, que las circunstancias, del cambio climático, de la vida, no nos permiten, seguir agrediendo, al medio ambiente, ya no más, cambio su suelo, en todo Michoacán, necesitamos seguir, reforestando de vida, de árboles, de pinos, ya no más, cañones antigranizo, más allá, si sean malos o buenos, hoy, no los necesitamos, necesitamos, ser seres humanos, ustedes son productores, nosotros también somos productores, lo respetamos, pero queremos respeto, no queremos, enfrentaciones, yo le pido, al gobierno municipal, de Peribán, de los reyes, de Tancito, de Uruapan, que pongan orden, pero sobre todo, que pongan denuncias, que sean ustedes, los gobernantes, que pongan denuncias, se puede bien fácil, así como lo manifestó la presidenta, que fue a sanidad vegetal, así que los presidentes, vayan a sanidad vegetal, que le pidan una lista, a los encargados, de sanidad vegetal, conocen todas las huertas, saben quién tiene cañones, y no, que le pidan esa lista, de quién tiene cañones, que se coordinen, con el secretario del medio ambiente, y ejecuten ustedes, porque dicen que ustedes, se basan en la legalidad, que porque ir a romper candados, es ilegal, se los dejamos en sus manos, que ustedes resuelvan este tema, no nos señalen, no nos etiqueten, no nos digan nada, les damos 15 días, para que ustedes resuelvan este tema, pero si no pueden, en esos 15 días, ¿qué? ¿los corremos de sus cargos? ¿o qué hacemos con ustedes? ahí está la otra cara de la moneda, por un lado nos juzgan, pero nosotros les podemos dar 15 días a ellos, para que resuelvan el tema, de cañones antigranizos en Michoacán, y lo pueden hacer, pero no quieren, presidentes y diputados, porque también están los diputados, claro, todos los órdenes de gobierno, ¿no? La respuesta es, la respuesta es, para que laasedía se nos comes Empatizing, y lo pueden hacer, pero el documento, alrededor antes de la moneda, que lande que salva, A pesar de lo que las personas, derecha, la novela enragtrpción, Gracias. 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 Gracias.